Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TBC va con voz. Voto arrastra hacia un gobierno que en año electoral hace ajuste al salario mínimo bastante sustantivos. Miren, ayer el presidente habló o mencionó un término refiriéndose al ajuste al salario mínimo. Habló de que debe ser sustantivo. Dijo sustantivo. ¿Qué es sustantivo? En el contexto que lo dijo. Que ayer lo anticipó. Entonces le pregunto a José Luis, por la experiencia que tiene. Es que esté enojado por lo de las sedes. No, ya les voy a contar también. Que no hayan empresarios hoy aquí, yo creo que tiene que ver con eso de las sedes. Porque han quedado un poquito así como pensativos los empresarios. Pero si es cierto que le va a aplicar lo que advirtió ya el presidente que le va a quitar lo de las marchamos al Consejo Hondureño y a la empresa privada. ¿Cuánto voto arrastra hacia un partido un buen ajuste al salario mínimo, José Luis? Mira, se ha acostumbrado en los gobiernos, y no digamos en este, ese clientelismo político. Que te doy una bolsa solidaria, que te doy el bono solidario. Y con eso mantienen a la gente, con la necesidad de la gente, y no se puede jugar con la necesidad de la gente. Esperamos nosotros que la gente despierte, que el pueblo hondureño piense en función de sus propios intereses, y en función de los intereses de país, y el futuro que le vamos a heredar a nuestros hijos o a nuestros nietos. No estar pensando en el momento. Porque te voy a decir, el pueblo hondureño no elige. Hay que estar clarito. El pueblo simple y llanamente va a cumplir con una responsabilidad a votar. Y viendo los porcentajes, hay una cantidad enorme de gente que se abstiene. Habría que ver todo eso, si la gente dice, bueno, ese es un derecho que tengo. No estoy comprometido con ningún gobierno, con ningún partido, votar por ellos por el simple hecho de que me hayan mejorado el salario, porque es mi derecho. Y en este caso lo que estamos hablando es de recuperar la pérdida que ha tenido un trabajador durante el 2020 y el 2021. ¿Tú te sentirías satisfecho si le hacen un ajuste de 8% al salario mínimo? Para nosotros sería muy bueno. Porque eso fue el máximo que pidieron ustedes para la última categoría. Nelson nos decía que con los porcentajes que planteamos nos quedamos cortos, pero es que viendo la realidad, ¿verdad? Esta es una negociación atípica, un año 2020 atípico, el tema de la pandemia todavía sigue siendo desastre, el tema de los huracanes hizo desastre en el país, destruyó todo el aparato productivo, pero un 8% para nosotros es muy bueno. Pero mira que este presidente, por la situación, por la posición coyuntural en que se encuentra, si otorga el 8%, vamos a ver, quiero asociar la frase, quiero asociar la... Si, si en chuta pierde y si no en chuta pierde. Si concede el 8%, yo sé que va a salir mucha voz diciendo, por querer ganar las elecciones el Partido Nacional hizo el ajuste del 8%, y si no lo hace, miren qué presidente que no hizo el ajuste. Es un presidente que está en una situación complicadísima, Nelson. No, pero conociendo la psiquis de él, lo va a utilizar para ir preparando la justificación de su segunda reelección, que espero que no sea, porque si no va a ocurrir el mismo escenario de noviembre del 2017. 23 personas murieron, según la ONU, según la ONU, y no se justifica que por violar una constitución, muera aunque sea un ciudadano de Honduras. Le voy a decir algo sobre esto. La fórmula para determinar el ajuste son dos categorías, no es cierto, uno, la categoría es inflación, más la categoría del porcentaje de productividad distributivo acordado entre las partes. En teoría 50%, pero en realidad no es lo mismo un 50% para una masa de miles de miles, a un 50% para, qué sé yo, cuántos propietarios. Pero en todo caso, ahí hay un problema. Uno, la tasa de inflación que ellos aceptan en la inflación oficial. Y la inflación oficial normalmente no se parece en lo absoluto a la inflación real. Hablemoslo claro. Entonces, debería existir ustedes, los trabajadores, deberían tener un mecanismo de determinación de cuál es la tasa de inflación real. Les voy a dar un ejemplo. Si la tasa de devaluación que contribuye a la inflación, si la tasa de devaluación es de 5%, ¿cómo es que la tasa de inflación es de 4 inflación? Con solo ese dato que le doy, usted observa la enorme manipulación y el ministro, como ministro del Trabajo, conoce bien esos datos. Y yo le puedo decir, en algunos años, la tasa de inflación real ha sido hasta 4 veces más la tasa de inflación oficial. Por un lado, con eso hay una apropiación, en realidad, de lo que es la capacidad adquisitiva de la gente. Le adelanto, aún con el ajuste. Ah, bueno, el otro problema es que usted siempre está ajustando con un tiempo, con rezago del tiempo, porque se hace con respecto a la inflación histórica y porque ustedes no negocian al mismo tiempo considerar una inflación a partir de estadísticas reales que se tengan, cuál sería la inflación a futuro sobre los escenarios mismos a los que se habla de la negociación multianual, por ejemplo. Ese es uno de los puntos para evitar entrar todos los años a este tipo de conflictos. Y el otro es, ¿cómo calcula usted la tasa de productividad? Bueno, normalmente es considerado dividir el valor agregado, en este caso, el Producto Interno Bruto, entre la cantidad de trabajadores reales, no de la población económicamente activa. En la medida que lo haga con la población económicamente activa, está usted incluyendo a los que no trabajan y ellos no contribuyen a esa productividad, me explico. Entonces, ese, pero como por ciento, como por ciento, me explico. En ese contexto, le digo que el problema es que trasciendan un poco el problema de A, de B o de C y piensen en la nación. No podemos continuar con un país en donde la inmensa mayoría de la gente subconsume y para satisfacer las necesidades de la familia tienen que trabajar tres de cuatro o tres de cinco. Eso le determina, por eso yo le dije, la definición de salario. En Honduras cuando se dice salario mínimo es casi una contradicción, ¿sabes? Porque se utiliza lo que es la definición de salarios pero al punto mínimo. Es un tema que generaría infinidad de horas y no quiero confundir. Antes de pasar la fino, José Luis, lo veo con deseo de complementar lo que usted dijo. Lo que plantea Néstor, mira, nosotros nunca hemos creído en esos datos que maneja el Banco Central, estamos claros en eso. Tenemos técnicos, tenemos un equipo, pero ¿qué va a pasar si aparecemos diciendo nosotros la inflación no es cuatro, es doce por ciento, dieciséis por ciento? ¿Lo va a aceptar la empresa privada? ¿Lo va a aceptar el gobierno? Quedaríamos dos contra uno, va a decir, no, este es el oficial. Es un verdadero debate de ideas. Y eso, bueno, y eso lo hemos mantenido. Nosotros hemos dicho, no estamos de acuerdo con esos porcentajes que maneja el Banco Central. Entonces no podemos cambiarlos porque son los oficiales que maneja el gobierno y entraríamos en una contradicción. Gobierno, empresarios estarían unidos. No, no es cierto, lo que ustedes dicen es esto. Bueno, y desde ahí entonces, perdón que termine con esto, si les hacen un ajuste del seis por ciento y consideramos la inflación real, en realidad el ajuste nominal será seis por ciento, el ajuste real es del dos por ciento, del uno por ciento, depende. Siempre. De nada.